Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer felices y realizados. El concepto de madre tigre, que es esa madre que siempre está queriendo desarrollar las potencialidades de su hijo. Un nuevo capítulo en la escandalosa separación entre Gerard Piqué y Shakira se sumó en las últimas horas. Y es que ahora resulta que en medio del acuerdo legal, la novia del jugador, Clara Chiamarty, fue mediadora. Y su importante gesto le permitió a las partes poner fin a una situación difícil. La joven de 23 años le habría pedido a su novio Piqué que dejara de lado el enojo con Shakira y haya paz, por el bien de sus dos hijos, Sasha y Milán, y también para el futuro de su propia relación que está comenzando. La joven quiere que los dos arreglen las cosas sin hacerse daño y habría sido ella la que ha convencido al deportista para que se tranquilizase y hablase las cosas facilitando los deseos de la madre de sus hijos. Informaron medios internacionales. Recordemos que el exfutbolista del Barça, quien acaba de anunciar su retiro, mantiene un fuerte enojo con la cantante colombiana, ya que la acusa de haber sido quien difundió la identidad de su actual pareja. Esto se sumó al malestar por la entrevista brindada a la revista El y las nuevas canciones del artista, en las que lo apuntan directamente. Por su parte, Jordi Martín reveló que fue tal la presión mediática que sufrió Clara Chía, sobre todo los fans de Shakira, que Piqué le sugirió que se refugiara en su hogar y que trabajara a distancia en la empresa Cosmos, propiedad del exfutbolista. Siendo así que para este lunes, la cantante y el exfutbolista se vieron cara a cara para definir el último punto en discusión y finalmente hubo un acuerdo. Se decidió que ambos hijos vivan con su madre en la residencia que la cantante posee en Miami. Pero un detalle es que por las fiestas de Navidad y Año Nuevo la pasarán en España junto a su padre, quien además consiguió un régimen de visitas flexible, es decir, que podrá viajar a Norteamérica cuantas veces quiera para poder visitar a los niños. Y en otros temas, te chismeó que Alejandro Fernández por fin rompió el silencio sobre su veto por la misma prensa. Y en su defensa, entérate de lo que dijo. Aquí te dejo todos los detalles.